Hola magos y brujas, ¿queréis tener una cría de unicornio como la que sale en pantalla? En este vídeo lo vemos. Lo primero, los requisitos. Tenemos que tener el vivero desbloqueado en la sala de menesteres. Y también el trincasaco. Para eso, una vez que tenemos la sala de menesteres, es continuar las secundarias del elfo doméstico deck. Hasta que desbloqueemos eso. Entonces a partir de ahí es cuando ya podemos ir a por ellos. Ahora vamos a donde encontrarlo. Solo hay una guarida en todo el mapa. Estaría cerca del bosque prohibido en Hossfield Alto. En la guarida solo vamos a encontrar un ejemplar. Entonces vamos a tener que repetir y volver varias veces hasta que encontremos uno de cada género. Después ya podremos criar los que queramos. Así que esto es todo. Me despido. Acordaros de darle al like y suscribiros. Gracias. Guilda. Je��. Gracias por ver el video